Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ay, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo, qué bonito. Es ver sus caras, es ver sus comentarios, es ver sus likes, es ver sus disfrutadas aquí en mi canal. Ya somos un poquito más. Pamparritas, panfarritas, confeti. Él se siente bien bonito, ¿cómo no? Aunque todavía seamos poquitos, el que seamos más se siente bien chulito, poquito a poco. Se va llenando este garrito de amor. Entonces, pues muchas gracias por eso. Si estás aquí de vuelta, muchas gracias también. Si eres nuevo, muchas gracias también. En fin, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, a ti que estás aquí enfrente de mí. Espero que en este espacio encuentres un lugar bonito para echarte que un cafecito, que un tequilita, que un mezcalito, un puagua. Pelos de porquilla, pa' varia. Como yo, salud. Y pues hoy tengo un video muy, muy padre para ustedes, porque no sé si notan, pero creo que sí se notan aquí con mis linecitas de pronciadinski. Y es que hace unas semanas me fui a Cuernavaca. Si me siguen en Instagram, ahí pueden ver algunas fotucas de ese viaje. Si no, ahí está mi Instagram, está aquí abajo, lo pueden seguir. Nos gustó tanto, la verdad mía, Poshquinha, que está aquí al lado de mí. A ver si quiere saludarlo. Dice, hola, yo soy Poshquinha. Creo que tiene la lengüita de fuera. Trae esos cachetitos adentro de sus dientes. Nos gustó tanto que quería compartir con ustedes la experiencia para que si ustedes tienen un perrito que les guste llevar a todos lados como a mí o a todos los lados posibles que se puedan, lo chequen. La verdad, nos las pasamos muy bonito y fue una buena experiencia. Entonces, vamos a empezar. Aquí primero quiero hacer un disclaimer. Es un hotel en donde tu perrito tiene libertad de estar en todos los lugares. Entonces, realmente creo que deberías llevar a un perrito que realmente sí, pues, uno, hayas educado bien, que no sea agresivo con otros perros ni con otros humanos, obviamente. Y que en la mayor parte posible esté como potty trained. O sea, que esté entrenado a hacer sus necesidades en donde las pueda hacer. O sea, para que no se esté haciendo en el restaurante o en el lobby o cosas así. Entonces, es un pequeño disclaimer que quería hacer antes de continuar con la descripción del lugar. Algo que está padrísimo de este hotel es que es pet friendly. En serio, en serio, en serio, en serio. A lo que voy con esto es que hay muchos hoteles pet friendly. Bueno, no muchos, pero los hoteles pet friendly que luego yo he escuchado son lugares en los que te dicen, bueno, sí puedes traer a tu perrito, pero solamente lo puedes dejar encerrado en el cuarto. O sea, no puede estar en las áreas comunes ni nada, ¿no? Entonces, pues, realmente así que chiste. O sea, también el perrito también quiere disfrutar de la vacación, ¿no? Entonces, pues, ni modo que esté ahí encerrado. O sea, no, pues, así como para qué entonces te lo llevas, ¿no? Pero este hotel sí. O sea, este hotel permite que tengas a tu perrito en el cuarto. Puede estar en el área de la alberca. Obviamente, sin meterse a la alberca por, pues, higiene también. Pues, tampoco vamos a estar ahí impregnando a las demás personas de los pelitos de nuestros perritos. Como yo que estoy llena de pelitos. ¿De por qué? Pero es mi perrita. Entonces, se vale. Entonces, puede estar en el lobby. Pueden estar en el restaurante. Te digo, en las zonas de la alberca y todo. Pueden estar tomando el sol contigo en los camastros. O sea, no te dicen, no, no los puedes subir a la cama o cualquier cosa. O sea, hay libertad absoluta para que los perritos estén donde se les pegue la gana. Creo que nada más ahí de nuevo. O sea, es responsabilidad de cada uno de los humanos. Pues, ponerle los boundaries necesarios a este perrito, ¿no? A tu perrito o tu perrita. Para que, pues, tampoco esté como cruzando el boundary de las personas que están ahí. En cuanto a los cuartos. La verdad, no sé cómo estén los demás suites. Pero en el que nos quedamos. Nos quedamos mi hermana y yo en uno. Y ese suite estaba enorme, enorme, enorme. O sea, si tuviera que calcularle metros cuadrados. Yo creo que si eran unos más, más grande que mi depa. Creo que sí. No, definitivamente sí. Creo que son dos depas míos. Entonces, ha de ser como unos, no sé, 120 metros, maybe, cuadrados. O estaré exagerando. No sé, la verdad sí me pareció bastante, bastante grande. Y la cama que tienes es una cama queen. No, no, no es cierto. Es king. Era una cama king. El colchón, ¡ah! Deliciosísimo. Eran de esos colchones que son tan buenos que ni siquiera necesitas una almohada. O sea, estaba buenísimo el peche colchón. Y la verdad, yo sufrí un pedo de mi espalda ya como por ahí por la prepa. No, en la universidad me chocaron bien gacho. Y entonces me volví como una experta en tantear mattresses, colchones. Entonces, háganme caso. Esos colchones están muy, muy ricos. Otra cosa padrillísima del cuarto es que tienes tu jacuzzi privado adentro y en un espacio enorme. O sea, el jacuzzi, yo creo que, o sea, la zona del jacuzzi, aquí les voy a poner una foto. Habían, yo creo que otros dos, maybe, más o menos del pelo. Y estaba elevadito, todo cubiertito con azulejo. Muy, muy chido. Lo único que sí es que si vas a usar el jacuzzi, trae tus propias burbujitas. Nosotros no trajimos nuestras propias burbujitas porque no sabíamos que iba a ver jacuzzi. Fue una sorpresa. Entonces, no traía burbujitas, pero, de todas maneras, está delicioso porque, pues, burbujeas. A lo que me refiero es tu jaboncito. O sea, si quieres como sales o jaboncitos o cosas así, o tus bath bombs, pues sí, llévate las propias porque no las incluye al hotel. También algo bueno es que el hotelito sí incluye tus toallas, tanto como para la alberca, como para bañarte. Lo digo porque, a veces digo, sí es muy común que los incluyan, pero sí hay opciones en hoteles más pequeñitos. Porque, de hecho, este es un hotel boutique en el que no tienen esa opción. Pero aquí sí, entonces, te puedes ahorrar un chorro de espacio en tu maleta. No te lleves tus almohadas. No te lleves tus almohadas y tus toallas tampoco. Porque allá hay. Una cosita que sí extrañé un poquito fue que no hay minibar en los, en el cuarto. O sea, y no me refiero por los alcoholitos que hay. No, pero en verdad no me refiero a eso. Me refiero a que no hay un refricito, pues, o sea, para, un refricito privado para ti en tu cuarto. Entonces, lo que nosotros hicimos, o sea, si quieres tomar ahí en el hotel mientras estás en la alberca y así como, pues, hay más sabrosa la alberca. La verdad, lo que nosotros hicimos fue pedirles a los chicos, que son súper amables, de que no las guardaran en el refri de la cocina. Entonces, ahí nuestras cervezas. Y mis caribe cooler, cámara. Incluso un vino también que compramos. Y ya, entonces ya nomás pedíamos que nos las trajeran y nos traían uno por uno. O sea, sin problema. Pero creo que también sería como bueno que tuvieran un refricito. Pero bueno, es como de esas cosas que hay. Es muy bueno. Es como de, huevo, no necesito. Ahora, ya que empecé hablando de la gente que está ahí. No inventen. Qué lindos fueron. Qué lindos, qué lindos fueron. Si es de esos lugares, ¿qué mencionaría? Qué bonito servicio. Todos muy amables. Muy sonrientes todo el tiempo. Que no es fácil estar sonriente todo el tiempo. Pero se sentía como legit, ¿no? O sea, como real. Te quiero sonreír porque me hace. Y muy serviciales también. Todos. Absolutamente todos. Los que están, los que te reciben en el lobby. Los que están luego en la noche. La persona que luego me trajo mi vinito. Ah, porque dije, me voy a echar en el jacuzzi a la noche. Entonces, se me antojó mucho estar en el jacuzzi mientras tomaba un poquito de vino. Y el chico súper amable me dijo, ah, pues me llevó una cubetita con mis hielitos. Y me puso ahí mi hielo. Y me trajo unas copitas de cristal. O sea, cositas que no sabía que estaban incluidas. Y que fue como un detalle bonito. Nice. Eso me gustó. Y te digo, todos súper amables. Súper respetuosos. Muy, muy atentos. También hubo un momento en el que tuve como broncas para entrar con la llave. Como que estaban, como son de esas llaves que tienen como en baña. Y entonces, sí que yo le dijera al chico. El chico así, ay, no inventes. Tienes problema con tu llave. No sé qué. Yo te ayudo. Bla, bla, bla. Súper, súper atentos. Entonces, muy, muy chido. Lo que sé es que me contó mi papá que los dueños son unos, son, creo que una pareja. No estoy segura es una pareja, pero sí sé que son dos, creo, de Estados Unidos. Y tienen a tres perrotes ahí. Entonces, está súper chistoso porque es un gran danés, así. Pero es súper tranquilo. Es granita. Todos sabemos cómo son los gran daneses. No, que son, no nos parecen caballos. Pero súper amigable el perrito. Tenían una golden también. Y aún como un criollito, pero también grandote. Y ahí andan, como si nada. Este, te van, saludan. Y se sientan ahí contigo un rato. Saludan a tus perritos. A Poshka la saludaron. También Poshka es súper tranquila también. Y todos los perritos de ahí también lo fueron. Entonces, está bonito también. O sea, porque como que no solamente son pet friendly, sino que también como que guían con el ejemplo. Ahora, ¿qué hay de comer y de tomar? De tomar nada. O sea, si estás buscando como tú, de nuevo, o sea, que hacerte un daiquiri, que hacerte una piña colada, que una sangría, que un clamatito con cerveza, pues te lo vas a tener que comprar tú solito porque no hay en el hotel. Que no es queja, eh, la verdad. Creo que está bien. Creo que fomentan el que todos estén tranquilos y relax y no haya como ahí un, el típico borracho que arruina todo. Pero, digo, si tú quieres traer tus propias medidas, es posible. Así lo hicimos nosotros. Y te lo guardan en sus refris. De comer. De comer incluye el desayuno. Y también me gustó porque fue como muy práctico. Así de, a ver, no nos vamos a hacer bolas, no vamos a hacer un desmadre. Lo típico, el típico desayuno mexicano, ¿no? Así de huevos al gusto. Menos tocino. No tenían tocino. No sé si nada más es ese día. Pero ese día no tenían tocino. Yo soy muy fan del tocino y no había así que pedí chorizo instead. Lo que es bastante bueno, ¿no? Entonces, huevos al gusto. Tus chilaquiles verdes con cremita, queso y cebolla. Si quieres, puedes quitársela o puedes dejársela como gustes. Tu bolita de frijolitos y pan dulce y tu café y juguito. Ah, y fruta. Está grandote ahorita que ya lo menciono. Sí está grandote. Todo muy fresco, todo muy rico. Calientito lo que tiene que estar calientito. Frío lo que tiene que estar frío. Sabrosón, bombonón. Si quieres decir, ay, no, pero yo quiero comer otra cosa. Como que eso no se me antoja, ¿verdad? No hay bronca. De hecho, yo vi a una pareja de chicos que trajeron, que pidieron, de hecho, su Uber Eats. No estoy segura si fue Uber Eats o si fue otro de los servicios. Digo, yo por popularidad, yo creo que va a ser Uber Eats. Pero sí vi que pudieron traer, o sea, que les trajeron a domicilio su comida, un servicio de esos. Pero no recuerdo qué marca fue. Pero, digo, lo pueden hacer, no hay bronca. Y ya si dicen, ay, realmente qué ploja, nada más me la quiero pasar aquí echada en la alberca sin salir del hotel. Se puede hacer porque te traen tu comidita. Y ahora en cuanto al billoyo, en cuanto me sale una estadía así. Pues sí está del lado carito de, como de hotelitos a pequeños. Pero yo creo que vale la pena absolutamente. ¿Por qué? Porque, uno, no hay restricción para tu perro. O sea, creo que también, yo supongo que también el precio que tiene está adecuado a por si el perrito hace algún daño o hace un despapalle o lo que sea. Digo, sin querer. Pues esté cubierto, ¿no? El alberca estaba impecable. No estaba súper clorada. Eso me encantó también. O sea, olía a clorito, pero lo normal. Pero no así de, eh, me desintegro. O sea, no. Que luego eso es horrible, ¿no? O sea, me choca que hagan eso. O sea, se ve que tienen a un buen catador de alberca. Y dice, ¿sabes qué? Este nivel de cloro es el ideal. Estaba súper bien, súper limpia. Impecable. O sea, no había ni una. Creo que había como dos mosquitas. Y esas las sacamos mi hermana y yo. Bueno, mi hermana rescató una alberca. Rescató una abeja así de, oh, sé libre y vuela. No me piques, no. Y ya, o sea, pero no había ni hojitas. O sea, estaba impecable, impecable la alberca. O sea, son poquitos cuartos. Son poquitos cuartos. Entonces, yo creo que se deberían checar la disponibilidad. Ahorita yo creo que porque estamos todavía como que medio weary con el tema de la pandemia y demás. Estaba muy vacío. La verdad, nada más estuvimos ahí. Yo creo que si vimos otros cuatro huéspedes. O sea, cuatro huéspedes así en total. O sea, bueno, cuatro huéspedes. O sea, cuatro cuartos más. O sea, con dos, con una pareja o whatever. Fue mucho. O sea, creo que fue lo máximo que nos encontramos ahí. Y casi ni coincidíamos. O sea, creo que coincidimos con una pareja en el desayuno. Y con otra pareja. Una pareja sí estuvimos compartiendo con la área de la alberca un ratito. Pero fueron nada más. Algo también que me gustó mucho ver fue que las personas que llevaron, todos llevaban a sus perritos. Está súper bonito. Y todos los perritos eran como educados. Sí hubo como un perrito que les estaba, ladra y ladra, posh, que así. Pero bueno, son perritos así como que están como protegiendo su espacio y demás. Pero no era como sumamente agresivo. O que mordiera. Cosas así pesadas. Eso también me gustó. No vi absolutamente a ningún perrito haciéndose en lugares que no son como chidos para que te estés haciendo. Aunque seas perrito. Como en los restaurantes o en el lobby o algo así. De hecho, no vi a ningún perrito haciendo sus cosas. Más que a un perrito cachorrito bebé. Pero es que está bebito. Está aprendiendo. Aunque se hizo pis, 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 ah. Pero no, pis, pis, ah. Nunca digo pis, pis, ¿qué me pasa? Ah. Digo chis, ah. Y ya, entonces eso estuvo padre. O sea, ver que las personas estaban conscientes de dónde estaban y estaban respetando el espacio, ¿no? Para todos. Creo que eso es lo que deberíamos hacer. O sea, y en general, ¿no? O sea, en general, a cualquier lugar que vayamos, pues, respetar. Y ser conscientes que hay otras personas que van a usar el espacio. Entonces, mientras más hagamos eso, más cosas bonitas nos tocará tener aquí en Mexico. Y, pues, ya, eso es todo. Vayan, se llama Le Marais, que de hecho quiere decir The Swamp. ¿Y dónde vive Shrek? ¿Cómo se llama? Pantano. Pantano, ¿no? El pantano. No sé por qué se llama pantano, porque la verdad no se ve pantanoso. Se ve como jungloso, todo verde, todo bonito, todo limpio. No sé, me encantó. Tiene áreas verdes, como pequeñitas. Pero, o sea, todo está, wow, todo está decorando así alrededor. Se ve muy bonito, la verdad. Muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Eso fue todo. Espero que te haya gustado mi videíto. Si te gustó, deja un comentario, dale un like, suscríbete, porque me ayudas muchísimo si lo haces. Y así puedo sentir el rush y decir, voy a crear todavía más para ustedes. Y ya, listo. No sé, tú cuéntame, 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 cuéntame. ¿Tienes algún hotelito pet friendly en mente que ya sabes cuál también está muy bueno para que llevas a Poshkiña? Este, cuéntamelo todo aquí abajo, o en Instagram, o en Twitter. También estoy ahí. Y listo. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te mando un besote. Bye, bye.